buenas tardes esta es la guía para la gestión de reportes del sistema de información bibliográfica ustedes vamos a trabajar en esta ocasión la pregunta número 2 cuántos estudiantes han prestado entonces para contestar esta pregunta se usa el reporte general del zip y vamos a hacer un ejemplo con esta especifica cuántos estudiantes de medicina prestaron en pasto para ingresar al reporte desde la página web de la universidad el espacio de biblioteca en la área de reportes entonces ingresamos a esta primera opción reporte general del zip una vez despliega este reporte es una tabla dinámica en excel seleccionamos el periodo y el tipo de material que queremos ver y vamos a buscar entonces la sede de pasto aquí está pasto entonces buscamos estudiantes de medicina buscamos medicina y abrimos nuevamente medicina aparece entonces la opción de estudiante en este caso vamos a usar las columnas que están aquí a la derecha columna g es total de préstamos y la columna h que es la cantidad de usuarios únicos entonces estas son las dos que nos sirven vamos a mirar la g que son 11 mil 244 préstamos de estudiantes de medicina en pasto y eso lo realizaron 721 personas únicas entonces ahí están los dos datos para contestar la pregunta de cuantos estudiantes 721 que hicieron en total 11 mil 244 préstamos hay dos datos adicionales que pueden ayudar también y es la cobertura de usuarios cuántos usuarios estamos cubriendo de la cantidad total de usuarios la columna y y la j eso quiere decir en la sede hay 1108 estudiantes matriculados en este semestre y que corresponde al 65 por ciento los estudiantes que nosotros les hicimos algún préstamo entonces la cobertura es del 65 por ciento esto es un dato también importante que puede ayudar a contestar esta pregunta miramos el detalle aquí está por los dos tipos de usuarios identificados estudiantes y profesores entonces se pueden ver los datos específicos por ese lado de esta manera entonces resolvemos esta pregunta muchísimas gracias por la atención cualquier comentario adicional o pregunta aquí está mi correo que tengan buena tarde